Y era 15, originario de los altos allá en el estado de Jalisco, 7 años como profesional, alumno del Diablo Velasco, 1.77 de estatura con 88 kilos de peso este luchador Atlantis, hay que recordar que es el actual campeón nacional de parejas junto con el ángel azteca, el satánico, originario de Guadalajara, Jalisco, 16 años de profesional, alumno del Diablo Velasco, 90 kilogramos y 1.73 de estatura, el satánico ha sido en varias ocasiones campeón mundial de peso medio y de peso semi-completo, y este es el ángel azteca, el actual campeón mundial de peso medio, originario de Torreón, Coahuila, 10 años como profesional y alumno de Asterión, con 1.73 de estatura y un peso de 83 kilogramos, es el actual monarca universal de los medios, y se van a enfrentar a dos de tres a los arte marcialistas, a Kung Fu, originario del Distrito Federal, con 18 años de profesional, alumno del Duque, 1.70 de estatura y un peso de 83 kilogramos, Kung Fu va asociado en esta ocasión con el Dandy, este luchador el Dandy, originario de Guadalajara, Jalisco, 10 años de profesional, alumno del Diablo Velasco, 1.72 de estatura y un peso de 83 kilogramos, es el actual campeón nacional de peso medio, este es el campeón de la República Mexicana, en la división de lujo de la lucha libre profesional mexicana, que es la división de los medios, complementados con Cato Culli, el hombre originario de Chiriquí, Paramá, 16 años de profesional, 1.70 de estatura y un peso de 85 kilogramos, ex campeón mundial de peso welter. Y el amigo que ya ha tenido despejado el viernes milátero, tendremos en este momento una sensacional lucha semifinal, que será a dos caídas en tres y límite de tiempo. En esta esquina se encuentra el espectacular río de los Ángeles de la Atlántida, el actual campeón mundial de peso medio, Ángel Azteca, el número uno, Satánico, y como capitán de su equipo, el esteta del río Atlántida. En la esquina contraria se encuentra el espectacular río integrado por Cato Culli. Y como capitán de su equipo, el actual campeón nacional de peso medio, el Dandy. Aquí tiene usted esta trilogía extraordinaria, el Dandy, Cato Cungli y Kung Fu. Ahí lo tiene usted, perdió la máscara no hace mucho tiempo. Y por otra parte, el campeón del mundo que es el Ángel Azteca, Atlantis que es el capitán y el Satánico. Lucha de manteles largos, adelante Miguelito Linares. Gracias, Vago, muy amable. Aquí estamos, amigos, en esta que promete ser una grandiosa lucha. Una lucha de campeones y excampeones. Aquí tenemos al campeón mundial medio, el Ángel Azteca, y campeón de parejas con este hombre que aparece ahí, Atlantis, para enfrentarse al Dandy, el campeón nacional medio. Cato Cungli ha sido monarca de peso welter, lo mismo que Kung Fu. Y por el otro lado, Satánico, en varias ocasiones campeón mundial medio y semicompleto. Además, este hombre de la máscara, Atlantis, excampeón intercontinental de peso semicompleto. Vaya luchadores que aparecen en este cuadrilátero de la arena Coliseo. Duelo de técnicos. Esto va a ser un concierto de lucha libre. Buena oportunidad, además de ver a esta gran pareja de Cato Cungli y Kung Fu. Por muchos años, una de las parejas consentidas de la afición. Grandes noches de gloria de Cato y de Kung Fu. Vamos a tener la oportunidad de verlos en este encuentro en relevos australianos. ¡Qué platillo para ustedes, amigos de Televisa y de la supercadera Galavision! Aparece aquí el candado a la cabeza del Dandy. Frente a Atlantis. Vamos a ver qué surge de esto. Son dos de los mejores luchadores del momento. La cruceta por parte de Atlantis contra el Dandy. Ahí está castigando fuerte. Y se lo lleva al toque de espaldas. No afloja ahí en la cruceta. Bien. Ahí el Dandy para romper el toque de espaldas. Aquí está. Vean ustedes la fortaleza de estos luchadores. Por eso decimos que la lucha libre es arte. Y es ciencia. ¿Y quién puede contradecir lo anterior? Si el arte es un conjunto de normas para hacer algo bien. Y la ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus principios y sus causas. Y estos luchadores conocen las normas para efectuar este trabajo. Y conocen los principios de este deporte que es la lucha libre. Por eso la lucha libre es arte. Y es ciencia. Cuando elementos como estos que aparecen sobre el cuadrilátero. Practican este deporte espectáculo. El toque de espaldas aquí de Atlantis. Contra el Dandy. Como referis Roberto Rangel. El siempre elegante. Siempre certero. Siempre profesional. Nos acabaríamos los adjetivos. Para calificar a este hombre Roberto Rangel. Y por el otro lado el controvertido. El hombre, el referi que le va a los rudos. Grand Davis. Castigando ahí Atlantis al Dandy. Ahí castigo ahí mutuo. No suelta también el Dandy. Castigo a las piernas. Estamos en el amanecer de esta lucha. Vamos a ver aquí que intenta el Dandy. Se sale bien Atlantis. Alumno del Diablo Velasco Atlantis. Originario de los saltos allá en Jalisco. Este Dandy originario de Guadalajara, Jalisco. Qué gran duelo le vimos frente al Ángel Azteca. El toque de espaldas ahí. Nada. Frente a frente Atlantis. Y el Dandy. Vamos a tener el relevo. Aquí aparece Yori Lescano. El hombre de Panamá. Este es Cato Kunli. El hombre que perdió la váscara ante el Hijo del Santo. El hombre que dovira las artes marciales. Todo un espectáculo. El hombre que mejor dovira las cuerdas en el momento. Cato. Frente a Satánico. Vaya duelo este, señoras y señores. Vean cómo cabida sobre las cuerdas. Sobre la segunda ahí. Ahí lo tenemos frente a Satánico. Se conocen perfectamente. Ya se habían enfrentado en anteriores ocasiones Satánico y Cato. Cuando Satánico militaba en los rudos. Vimos grandes duelos de estos dos gladiadores. Ahora los dos militando en el bando de los técnicos. Los dos con gran técnica, con estilos diferentes. Cato. Dominador de las artes marciales. Lo mezcla con la lucha libre. Y el terrible Satánico. Daniel López. Alumno del Diablo Velasco. Un conocedor de los secretos del Pancracio. Aparece Cato Kunli. Yori Lescano. Ahí lo tenemos. Castigando a Satánico. Quiere romper con candado la cabeza. Se lo quita con esta tijera corta el Satánico. Toque de espaldas de Cato. Pero hay cuerdas de por medio. Desenmascararon Cato y Kung Fu en una noche en la Arena México a los Jalisco. Grandes duelos también de estos artes marcialistas con los escorpiones. Ojalá no degenere esto. Ojalá no surjan las rudezas y podamos ver el mundo de las llaves y las contrallaves. Algo le dice ahí Kung Fu a su compañero y compadre de Bascato. Se están jalando ahí del cabello. Las cosas se ponen color de hormiga. Los seis gladiadores dentro del cuadrilátero. Frente a frente el Dandy y el Ángel Azteca. Ya sabemos del pique del Dandy y el Ángel Azteca. Los dos monarcas de peso medio. El Dandy Nacional y el Ángel Azteca Mundial. También Atlantis quiere pique, quiere bronca, quiere careo con el Dandy. Le interesa el Campeonato Nacional medio. No puede por el momento disputar el Mundial porque lo tiene su gran pareja, el Ángel Azteca. Aquí se lleva la lona Kung Fu al Ángel Azteca. El candado volador por parte del Ángel Azteca contra Kung Fu. Rompe bien Kung Fu. Poco a poco empiezan a aparecer las llaves y las contrallaves. Arte y ciencia dentro de la lucha libre. Una telaraña de sueños y fantasías. De ídolos y hombres al margen de la ley. Como suelen ser los rudos. Casi siempre. Ahí está Kung Fu. Dominado ahora por el Ángel Azteca. Va a aplicar aquí la de a caballo. Se sale bien Kung Fu. No la aplicó correctamente. Ahora sí. No, tampoco Kung Fu la pudo aplicar. La lucha muy disputada. Son elementos de bastante experiencia. Vamos a ver aquí el relevo. Aparece el Dandy frente a Satánico. Se da en la mano. Y vamos a ver un duelo de caballeros. El látigo de Satánico contra el Dandy. La pasada ahí. En todo lo alto. La vuelta de campana. Las patadas. No. No fueron patadas. Fueron unas pinzas ahí. Lo proyecta ahora contra los esquineros. Bien. Vean ustedes. La habilidad del Dandy. Luchadores que se conocen perfectamente. Lucha pareja. Ahí están frente a frente. El Dandy. Roberto Gutiérrez y Satánico. Aparece Kato Kung Lee. Aparece Atlantis. Vamos a ver qué surge de este duelo. El siempre desconcertante Kato Kung Lee. Sobre todo como domina las artes marciales. Perfectamente. Tiene una agilidad. Vean ustedes. Cómo se proyecta ahí contra las cuerdas. Ahí queda en el centro del cuadrilátero. Frente Atlantis. En muchas ocasiones han formado equipo. Kato con Atlantis. O con Satánico. Con el Ángel. Pero ahora son rivales. Allá aparece Kato. El hombre de Panamá. Se fue a su tierra. Hace algunos meses. Hizo gran campaña por allá. En Colombia. En varios países de Sudamérica. Regresó unos días a Centroamérica. Su tierra a Panamá. Y ha retornado a cuadriláteros mexicanos. Kato Kung Lee. Muchos años ya. En territorio nacional. Ahí se lleva la lona Atlantis. A Atlantis. Este Kato Kung Lee. Vean ustedes. Qué perfecto puente estaba aplicando ahí. Kato Kung Lee. Vean ustedes. La fortaleza de Atlantis. La fortaleza increíble de estos hombres. En el cuello. Para poder aplicar esos puentes. Hombres de acero. Hombres sometidos a una dura disciplina en el gimnasio. Vamos a ver. Ahora. Se da la mano ahí. Kato con Atlantis. Y aquí quedan. Kung Fu frente al Ángel Azteca. El campeón mundial medio Ángel Azteca. Frente al enmascarado naranja. Kung Fu. El toque de espaldas que intenta ahí Kung Fu. Nada. Lo intenta el Ángel Azteca. Nada para nadie. No se han acoplado plenamente. En esta primera caída. Luchadores técnicos. Algo le dice ahí Kato a su compañero. Un derechazo ahí. Del Dandy. A traición ahí contra el Ángel Azteca. Abucheos del público revivo. En esta arena Coliseo. Se molesta satánico. El temperamento puede perder al Dandy en esta lucha. Vamos a ver este duelo. Está molesto el Ángel Azteca. Ahí quedan los hombres del gran pique. Los dos campeones de peso medio. La división de lujo de la lucha libre profesional mexicana. Alpeando ahí el Dandy al Ángel Azteca. Lo proyecta contra las cuerdas. Pero vean ustedes al Ángel Azteca. En ese mano a mano. Nada para nadie. Lo proyecta contra las cuerdas. Vean ustedes como proyectó ahí el Dandy al Ángel. Derribe ahí. Se llevó a la lona el Ángel al Dandy. Lo proyecta ahora con las piernas de esta barrera. La cegadora ahí del Dandy contra el Ángel Azteca. Nos parece que hay estrangulación directa ahí. Ahí el relevo aparece satánico frente al Dandy. Y se lo lleva a la lona de esta barrera. Castigando el brazo izquierdo del Dandy. Ya entró al cuadrilátero Cato Kunli. Está molesto con el satánico. Va a intervenir Cato. Ahí está la patada de Jory Lescaro contra el satánico. No respetó las reglas de esta confrontación. No hubo relevo. Se metió ilegalmente ahí Cato Kunli. Vean ahí castigado el Dandy por el satánico. Y están apareciendo algunas irregularidades en esta lucha. Sobre todo en el bando de Cato del Dandy de Kung Fu. Dominado el Dandy por el satánico. Una quebradora en todo lo alto. Aquí está la Gory a punto de consumarse. Vean ustedes. Castigando en todo lo alto. Ya se rindió el Dandy. Se ha rendido el Dandy. El Dandy es el capitán. Hay que recordar que el Dandy es el capitán. Se rindió con esa quebradora en todo lo alto. Muy molesto Cato y Kung Fu. Se hace de palabras ahí Cato con el satánico. Intercambio ahí de golpes. Esto pinta para ser fenomenal en la segunda y tercera caída. Si es que llegamos a la tercera. La primera para los campeones nacionales de parejas. El Ángel Azteca, Atlantis y el satánico. Por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. La arena Coliseo es una auténtica caldera del diablo. Señoras y señores, amigos de Televisa y de la supercadera Galavisión, la crónica de esta segunda caída con el mago septiembre. Adelante, mago. Gracias, Miguelito Linares. Vea usted al satánico. Examínelo. ¿Le gustaba más a usted cuando luchaba rudo? O actualmente que lucha limpio, aplique el candado volador. Doble tirando. Sin embargo, cuando el satánico se encrespa, pues le sale la casta. Usted puede acariciar un león de vez en cuando. Pero un día lo desconoce. Y entonces el león se queda sin patrón. Eso puede pasar con el satánico. Ahí sale el gran Davis. Ahí está el gran Davis. La estatua de la libertad. Levantando la mano. Autoritario. Como tiene que ser un árbitro. Cuenta. Adelante. Ahí empieza el de las saltes marciales. Pero Atlantis, que es una maravilla, se la sabe todas. He luchado mucho en el Japón, en la India. Las patadas voladoras perfectas. ¡Qué clase de luchadores Atlantis! Se quedó corto. Y no es fácil porque hace las cintas casi perfectas. Ahí están cambiando impresiones. ¿Pero en qué idioma? Ahí está el de las caravanas orientales. El dandy ahora. El dandy es casi invencible en la arena Coliseo. En la México es grandioso. Pero no sé. Aquí el público de las damas que lo rodea. Todo eso hace grandioso. Y esto va a ser fantástico. La finta. El salto del tigre. Perfecto. La tomo en ague. Muy bien aplicada. Las llaves orientales. Miren, tejió con la pierna. Y cuando no pudo afianzar, cambió la llave. Eso es lo que se llama un gran luchador. El dandy. El dandy. ¡Qué belleza! ¡Qué precisión! Por eso la lucha libre mexicana, pues, es la mejor del mundo. Relevo de Atlantis. El satánico en persona, nada menos. Para enfrentarse contra Cato. Contra Cato Kung Lee. Ahí está el sufrimiento. El sufrimiento del satánico. El satánico es un luchador, pues, casi indispensable en los carteles. Como el gran maestro Rodolfo Gaona en España. Cuando le echaban los miuras de 5 y 6 años de edad y de 600 kilos de peso. Y los banderillaba de poder a poder. La tapatía de Rito Romero. Ese es el satánico. El tope. A final de cuentas, metió el codo por delante. No es muy legal eso. Lo hizo tan rápido, que nadie lo vio. Que nadie lo vio. Y automáticamente esto se acaba. Ahí tiene usted al satánico que rueda. Luchador extraordinario. La gente está viendo la victoria aquí. Y la lucha se ha empatado. Una caída por bando. El satánico está en malas condiciones. Pero hace falta mucho más que eso. Que le corten la pierna para que él se quede afuera. Un cambio de palabras cruel. Entre ambos luchadores. Televisa presenta para ustedes. La mejor lucha libre del mundo. El silbato suena. Y el ambiente está muy caldeado. Este volcán, Doctor Morales. Hará erupción en cualquier instante. Adelante, Doctor Morales. Totalmente de acuerdo, Marqués. No tarda en aparecer la lava volcánica del excelente luchador Tapatío. Danielito López. El satánico que le dice. Al de Chiriqui, Panamá. Te voy a regresar. Y aquí tienen a dos enormes Tapatíos. Llenos de talento. Llenos de habilidad. El que castiga. Es el de Guadalajara, Jalisco. El hombre que es profesional desde hace 16 años. Está aquí castigando al joven Roberto Gutiérrez, el dandy. Con 10 años de experiencia en el terreno profesional. 60% de experiencia es lo que está concediendo de ventaja el joven de Guadalajara, Jalisco. Que poco a poco lo recordamos cuando él vino a México al Distrito Federal en 1980. Y de ahí ha mejorado enormidades. Castigando fuerte. Ahí se puede apreciar cómo está castigando. Con el brazo, con la mano derecha sujetando la muñeca izquierda. Pero se sale. Ese es el punto fino. Vean cómo está. Está en la axila izquierda metido el brazo izquierdo de Roberto Gutiérrez, el dandy. Ahora aquí está castigando con martillo. Haciendo una tracción. Castigando sobre el hombro izquierdo. Y el próximo lunes en la comisión de boxe a las 12 del día tendrá verificativo la auténtica premiación de la lucha libre profesional mexicana. La honorable comisión de boxe y lucha que preside el brillante mexicano José Sulaiman va a premiar en serio a lo mejor de la lucha libre. Y en esto Enrique Llanes ha tenido una inmensa, inmensa participación haciendo un análisis serio, un análisis mesurado y un análisis justo. La próxima semana le tendremos lo mejor de lo mejor de la premiación del próximo lunes, 12 del día, Palacio de los Deportes. Mientras los ya rivales orgánicos, esto solamente lo hacen los grandes, haciendo una toma de atrás, toma de la cintura proyectando en suple, con fuerza y puente. Esto pocos luchadores lo pueden hacer. El discípulo de un luchador que ha tenido poca, poca militancia, que es el practicante, fue el maestro de Roberto Gutiérrez, el dandy. Y aquí la máscara de el ángel azteca. Fuera, fuera de su lugar. Al fondo se puede apreciar al rudo negro, Roberto Gutiérrez, el dandy. Y le vamos a pedir que usted disfrute con la actuación de este joven Atlantis de Guadalajara, que está llamado a ser un ídolo. El que maneja mejor las patadas voladoras, con una enorme ejecución, con precisión. Aquí toque de espalda sobre Atlantis. Atlantis, el hombre de la máscara blanca, es una de las figuras sólidas, que se han hecho paso a paso desde los eventos preliminares. Atlantis, en la empresa mexicana de lucha libre, la más estable, la más seria, la de mejor elenco en la República Mexicana. Atlantis le metieron la mano derecha, el arte marcialista Kung Fu, que proyecta sobre los tensores. Atlantis, en ocasiones, la lucha libre, tiene efectos tan importantes, que se puede apreciar la capacidad de cada uno de ellos. El que tiene mejores recursos, y vean la ejecución, es este Atlantis que se encrespa. Atlantis, y empieza a gritar, Dios Neptuno, dame fuerzas. Un centón, a la René Guajardo, a la Rey Moro. Cuántas noches de gloria, aquí tienen al enorme Roberto Rangel. El hombre que en cada lucha tiene un aroma diferente de esencia. ¡Hoy tiene una esencia de Finlandia! Roberto Gutiérrez, el dandy. Nacido en Guadalajara, Jalisco. Actualmente es el soberano de peso medio, y ese título lo tuvo Atlantis. Vean esta maniobra. Aquí está con candado fijando cabeza, antebrazo derecho, apretando sobre la porción derecha de la cara de Atlantis. Pero Atlantis en esa posición, lo llevó. Esta es una japonesa y le dice, ¡Vete, vete! ¡Chamuco! Algo está pasando, está sacando. Porque ahora sí, empieza a sonar el son de la negra, perdóname usted. Se empieza a escuchar el son de la negra. Para que este joven de Chiriqui, Panamá, esté apretando fuerte, fuerte, sobre satánico Daniel López. Daniel el luchador más regular de la empresa que dirige Paco Alonso. Por eso, Danielito, es una garantía. Vean ahí cómo está apretando con un cuatro al brazo. Exactamente se puede apreciar ahí. Señor Rangel, quítese, por favor. Señor Rangel, quítese. ¡Vete! Aquí tienen el centón. Aquí proyectó Atlantis a Roberto Gutiérrez. Mientras tanto, Jalisco. Sometiendo a Panamá el de Chiriqui. Hay que recordar que Kato Kunli, Kung Fu y Blackman formaron el trío Fantasía. Los Fantásticos, conocidos en San Luis Potosí. Porque vean esto que es un poema. Por eso Atlantis es un figurón. Don Ramón Reyes, productor. Esta, esta es escena, esta es escena de premio. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Esta es una escena de lucha de 24 kilates. Por eso, los luchadores de la empresa mexicana son los mejores de la República Mexicana. ¡Que lance Miguel Linares! ¡Enorme! Así es, doctor Alfonso Morales. Hay pleito al mundo. A través de Televisa, semana a semana.